Agradecemos, esta mañana nos acompañan para presidir esta reunión, vamos a rogar el aplauso hasta el final, el licenciado Gerardo Buquero Escaldiani, presidente nacional de nuestra confederación, el ingeniero José Luis Luege Tamargo, director general de la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, el licenciado Mauricio Limón Aguirre, subsecretario de gestión para la protección ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el doctor Kai Vezke, representante de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en México y jefe regional para América Central y el Caribe, la ingeniera Lourdes Aduna Barba, presidente de la Comisión de Sustentabilidad Ambiental de Coparmex, el ingeniero Alfonso García Hernández, director general de Industria Salen, el licenciado Martín Rincón Arredondo, director corporativo de Sustentabilidad Ambiental de Biopapel, y el ingeniero Rodolfo Fernández Pozas, director de Abastecimientos de Acerum. Un fuerte aplauso para todos los estudiantes de prestigio. Gracias por acompañarnos esta mañana y hacer esta entrega. Es un evento muy importante, sobre todo para los ganadores, yo creo que son ocasiones que no se olvidan el resto de sus vidas. Quiero pedirle a Lourdes Aduna, como presidente de nuestra Comisión de Desarrollo de Sustentabilidad Ambiental, que con diante cambiando de los nombres a la comisión, iniciar con los mensajes de esta mañana. Muchas gracias Alonso, muy buenos días, tengan todos ustedes, buenos días a todo el presidio. Sean bienvenidos a nuestra entrega de reconocimientos del programa de cooperación ambiental, Oparmex Semarnar con Agua, que integra tres concursos en este año, ya los dijeron nuestro Alonso. Muchas son las experiencias adquiridas y muchos hemos hablado, como sector empresarial, de impulsar el desempeño ambiental en todos y cada uno de sus aspectos, así como en todos los sectores. Hoy tenemos participación de la Academia, extraordinaria participación que hubo en los concursos, del sector industrial, del sector gubernamental. Y deseamos no solo reconocer el esfuerzo que en materia de reciclaje se realiza en todas las organizaciones presentes, y muchas otras más en todo el país. Deseamos también contribuir enormemente a incrementar la formalidad del sector del reciclaje. Por ese motivo, la recaudación de impuestos, el incremento de los empleos, y por supuesto contribuir también con esto a la preservación de nuestros recursos naturales. Por tal motivo, les quiero comentar que el día de hoy entregamos por la tarde al Congreso Legislativo una propuesta de iniciativa de ley que pretende reformar el Código Fiscal de la Federación, así como la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con objeto de presentar un mecanismo alternativo para la retención del IVA del ISR y la comprobación de adquisiciones en el sector del reciclaje. Propuesta que hemos venido trabajando de la mano con los principales sectores recicladores, así como con el apoyo de nuestra Comisión de Asuntos Tributarios. Estimamos que al instrumentarse esta iniciativa podríamos contribuir con una recaudación fiscal de 16.483 millones de pesos al año. De igual forma, no podemos quedarnos solo en el aliciente de reconocer las mejores prácticas e inversiones para mejorar el desempeño ambiental de las organizaciones. Estaremos presentando también al Congreso una propuesta de reforma de ley del impuesto sobre la renta que no pretende incluir más incentivos, tan solo brindar seguridad y claridad a los incentivos que hoy se encuentran vigentes y que a la fecha no han sido o no han podido ser utilizados como se esperaba. Con esto, estaremos contribuyendo a iniciar una transición hacia una economía verde. Y finalmente, como sector empresarial, representamos la mayor oportunidad que hoy tiene el Gobierno Federal y por medio de la cual podemos contribuir al logro de los objetivos de la Agenda 2030, incentivando y impulsando cuencas hídricas sustentables en el país. Sin embargo, la Ley de Aguas Nacionales vigentes limita no solo el uso eficiente del agua en la planta productiva, sino la participación de las empresas en incrementar el uso eficiente en la cadena de labor, en la cadena de valor o incluso en simbiones mutualistas con las comunidades donde nos desenvolvemos. Hemos presentado de mano con la CONAGUA a nuestros legisladores una propuesta de modificación a la Ley de Aguas Nacionales que tiene por objeto impulsar los cambios necesarios para brindar seguridad médica en las inversiones, donde éstas también pueden resultar más atractivas y propicien un uso más eficiente del agua. Ahora solicitamos el apoyo del Gobierno Federal, así como de nuestros legisladores, para lograr los cambios legislativos necesarios para seguir avanzando y propiciar comunidades más sustentables, donde el esfuerzo conjunto de gobierno, sociedad y empresas puede generar avances más significativos. Concluyendo, expreso mi gratitud y reconocimiento a nuestro Secretario de Medio Ambiente, Juan Rafael Elvira Quesada. El día de hoy se disculpa con todos ustedes por no poder estar presente, pero nos ha designado en su representación al doctor Mauricio Limón, subsecretario de Gestión y Protección Ambiental, y de la subsecretaria Sandra Herrera, de Fomento y Normatividad Ambiental, a quienes agradezco el día de hoy por su presencia. Asimismo, agradezco también al ingeniero José Luis Luege, director general de la CONAGUA, por el apoyo recibido a través de su equipo de trabajo y que nos han acompañado durante todo este proceso dentro del concurso. Muchas gracias. No quiero dejar de mencionar a nuestro amigo, el doctor Caibet, que es representante de la ONUDI. Él es miembro de nuestro Comité Evaluador y su presencia aquí da muestra del enorme trabajo que ha realizado el Comité. Todos los trabajos merecen ser reconocidos, pero lamentablemente hay que tomar decisiones. ¿No, doctor? Muchas gracias. Finalmente, nada de esto será posible sin el respaldo de nuestro Presidente Nacional, licenciado Gerardo Gutiérrez Cambiani, que con su liderazgo empresarial nos motiva día con día a seguir avanzando. Muchas gracias, Gerardo. Gracias a todo el staff de Coparmex, especialmente a Francisco Reyes y a Karina Herrera, por los retos. Son grandes, pero con el apoyo de ustedes siempre son más sencillos de lograr. Gracias a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Sean muy bienvenidos y muchas felicidades a todos los ganadores. Como un miembro más de la Confederación, Lourdes nos da las gracias a todos, pero yo creo que merece un aplauso muy fuerte porque este concurso nos debería. El jurado finalmente hizo una labor enorme, una labor pesada. Fueron muchos los proyectos que evaluar y obviamente también cada día se hace más difícil poder lograr conjuntar a todas las personalidades que están formando parte de él. De manera muy precisa agradecerles y recordándole a los que estén presentes que estarán sus reconocimientos en la mesa de registro. Al ingeniero Miguel Ángel Valenzuela Piña, consultor en desarrollo sustentable de Bioma México. Al doctor Guillermo Pacheco Valenzuela, de Biopapel. Al ingeniero Luis Barojas Weber, de Biopapel. La doctora Nidia Zupenreinaga, de Cádiz. El licenciado Gabino Molina, de la Compañía General de Servicios Allen. El ingeniero Emanuel Hernández Galván, de Conagua. El ingeniero Vicente Esteban Chávez, Castillo, de Conagua. El ingeniero Carlos Sandoval Olvera, de Conieco. El ingeniero Carlos Becker, de Duprat, de Consultoría Ambiental del Agua. El ingeniero Jodorco Fernández Posas, de Acero. El ingeniero Gloria Marina Godínez Ramírez, de DNB Climate Change. El ingeniero Federico Arza Navarro, de GIS. El ingeniero Víctor Manuel Cortina Flores, de Grupo Modelo. El ingeniero Eugenio Calderón Gutiérrez, de Illinois Tool Works. El ingeniero Víctor Gutiérrez Avedoy, del Instituto Nacional de Ecología. El INE, también del INE. El doctor Gustavo Solorzano Ochoa. El doctor Carlos Muñoz Piña. La licenciada Marisol Rivera Plante. El doctor Edward Peters Recaño. Y la doctora Elena Kotler Ábalos. Todos ellos del Instituto Nacional de Ecología. Como lo mencioné. El ingeniero Alejandro Sosa Reyes, de Iniciativa GENI. Un tal Alonso Castellot, del ISTEG en su grupo. Apareció, también. El doctor Héctor Mayagoytea Domínguez, del Instituto Politécnico Nacional. El ingeniero Kai Berke, de la CONUDI. El ingeniero Alejandro Verazza Zavala, de PROFEPA. Al igual que el ingeniero Gonzalo Rafael Coyo García. La doctora María Cristina Cortina Zurán, de la red Quedetana de Banejo de Residuos. El ingeniero Carlo Magno Medosa Rosas, de Semarnat. El ingeniero Sergio Escalera Romay, de Trapac. El doctor Jorge Manuel Vázquez Ramos, de la UNAM. Así como el doctor Víctor Manuel Luna Pabello. Y la doctora Mireya Imás Gisper, de la UNAM. Un aplauso para todos ellos. Quiero rogarle al doctor Kai Berke, representante de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en México, y regional para América Central y el Caribe, hacer uso de la palabra. Por favor, doctor. Buenos días, seguidos miembros del presidio, colegas, señoras. Para mí, de verdad que es un gran placer estar aquí participando en esta entrega de premios 2011, del concurso de la cooperación ambiental de Copermix y de la Semarnat. Y, de cierta forma, me siento como casi inventario de ese trabajo, porque ya desde su inicio me invitaron a participar y, francamente, me da mucho gusto, porque lo que estoy viendo no solamente es un aumento de proyectos, sino el progreso de crecimiento y la madurez de este programa mismo. Y por eso, sí, francamente, estoy muy agradecido de estar con ustedes. Y la Moody, también, como institución, sigue con gran gusto apoyando esta iniciativa ambiental, no solo porque nos parece importante estar, sino porque realmente es una oportunidad que la vemos promover el tema que todos nos ocupan. Y yo veo, básicamente, dos dimensiones que me hacen creer que ese programa, en su conjunto, es muy emblemático, no solamente para una cooperación pública privada en el sector ambiental, sino para muchas más iniciativas que se pudiera dar en la cooperación. Primero, el programa, como hoy lo veo, se ha agregado temas de liderazgo ambiental y el uso de el agua desde su inicio, si no comenzó, como ustedes saben. Y esos temas que no figuraron en la organización ya son parte de ese concurso. Eso sí, para nosotros, el jurado, como se ha mencionado, nos causó, pues, algún dolor de cabeza y un trabajo nacional, pero también significó un reto de verdad para la Copamex, para Lourdes y todo su equipo. Sin embargo, el enfoque ampliado temáticamente nos pone en la pauta cómo puede aprovechar concursos como este para no solo premiar proyectos importantes y buenos, sino para, sobre todo, dar a conocer los éxitos en un contexto mucho más integrativo para que más empresas puedan aprender cómo hacerlo bien en diferentes rubros en cual trabajan en forma de recurso eficiente y económicamente eficaz. Este enfoque nos permite llegar a más empresas, integrar más proyectos y motivar más personas que a su vez busquen en su ámbito formas de mejorar su empresa, su institución, su municipio o simplemente la ONG en cual están trabajando. Y eso simplemente, con eso llegamos a más gente y yo estoy seguro, más promovamos mejor la causa que a todos nos interesa. Segundo, la integración de Conagua en el concurso como socio estratégico en el programa ambiental de Copamex y la Semanax, apoya precisamente ese objetivo, consolidar esfuerzos para un mejor logro del cuidado del medio ambiente. En UNUDI también estamos apoyando en este enfoque en nuestro trabajo. Los temas de producción más limpia, por ejemplo, ya trabajamos en programas en conjunto en todo el continente, en cooperación con el programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente. Y también la UNUDI apoya aquí en México al desarrollo de la estrategia a la producción y el consumo sustentable que también lidera junto a la Semanax el programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas. Es importante en este caso reconocer que esa consolidación de esfuerzos es necesario para que no se desperdicie el recurso, la motivación y se puede buscar lograr sinergias o la razón, la causa, para poder avanzar el tema de la sustentabilidad ambiental en lo que se pueda. Todo tipo de iniciativa en este objetivo es bienvenida. Pero en conjunto, más se alcanza, más fácil y más rápido. Esta cooperación que hoy nos invita a celebrar la entrega de los premios es un buenísimo ejemplo de cómo hacerlo bien. Y yo felicito a la Semanax, la Copa del Meix y la Conagua, de las fuerzas para aprenderla. Yo hace un rato, aunque no estuve yo ya mediadamente, no tan moderna, leí una frase que simplemente me ha tocado mucho, que dice, el sistema económico convencional es inherentemente autodestructivo, fallando a tomar en cuenta el daño que causa al medio ambiente una amplia gama de actividades humanas que crean desarrollo y riqueza. Y simplemente así es. Y programas y concursos como este apoyan nosotros a dar a conocer formas de hacerlo mejor y bien para evitar precisamente ese daño, si también motivan a todos por los ejemplos que se escargan con los premios y reconocimientos. Por eso felicito a todos los ganadores y todos que han tomado los esfuerzos de participar en este concurso. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a irnos ya al tema de los premios, vamos a irnos ya a las listas de reconocimientos y que sin duda alguna, pues hay emoción, hay más de, estoy seguro que hay más de, el representante, además de una empresa, ya con el nervio de saber cómo salir. Vamos a iniciar con la cuarta emisión del concurso nacional de reciclaje de residuos. Vamos a, a ver, tenemos aquí un pequeño fondo, a ver si lo podemos, ya, ahí se corrigió, ya bajó la mosca, mosca no lo. En la categoría de residuos de manejo especial, en tercer lugar, si se oye bien hasta atrás, en tercer lugar, la empresa Ternium de México, su planta Largos Puebla, por el proyecto reciclaje de polvos de acería. A partir de ese momento, en cuanto escuchen su nombre, el representante de la empresa o del proyecto, les vamos a rogar pasar al frente a recoger su premio, en tanto, vamos, voy leyendo algunas líneas sobre el proyecto y las características del proyecto. El proceso de tecnología mexicana, denominado GIL-3, utilizado en el proceso de fundición del acero, permite generar un residuo denominado polvo de acería, sin características de peligrosidad. Este polvo es captado a través del sistema de extracción de humos y polvos, así como de una campana, que permite captar las emisiones productivas del mismo. Dado que el contenido primordial de estos polvos es el óxido de hierro, después de una constante comunicación con usuarios potenciales, como la industria cementera, que lo utiliza como fundente dentro de la producción de cemento, se ha logrado implementar una máquina peletizadora que permite preparar el polvo de una forma esférica en aproximadamente 1.5 centímetros, utilizando el agua residual y acondicionando los pelets a las necesidades de la industria cementera. Actualmente se generan poco más de 800 toneladas mensuales de polvo. Sin embargo, y utilizando el polvo almacenado anteriormente, se están retirando 1.100 toneladas para uso en la industria cementera, así como aprovechando 2.800.000 litros de agua residual al lado. Por ello es que Ternium gana este tercer lugar. Ya recibió su reconocimiento. Un fuerte aplauso, por favor. Segundo lugar. La mejor manera de reciclar un residuo electrónico es desensamblar cada uno de sus componentes con objeto de encontrar opciones de aprovechamiento en cada uno de ellos. Recicla Electrónicos de México S.A.D.C.B. Con el proyecto de laminación de tarjetas electrónicas para su reciclado. Actualmente ellos, además de esto, reciclan electrónicos ya desde hace algunos años, desarrollando procesos de desensamblaje de los residuos, encontrando áreas de oportunidad tan importantes como la obtención de partes plásticas, de la obtención ya separados de partes plásticas, vidrio, piezas ferrosas y no ferrosas, con opciones de reciclamiento como fabricación de pisos y adoquines, peles de plástico para la fabricación de materiales, bricks de metales para fundición. Y todo esto ha permitido ganar múltiples reconocimientos en concursos en muy diferentes rincones. Actualmente Recicla Electrónicos recupera el 97% de los materiales que contienen desechos electrónicos para ser utilizados en otras cadenas productivas. Ya pasa el representante de Recicla, no está. Por favor, señores. Nueve millones de toneladas. Por favor. Recicla Electrónicos de México. El segundo lugar en la categoría de residuos de manejo especial. Quiero insistir, en cuanto escucho en su nombre, el pasar al frente para poder ir leyendo mientras pasa el por qué son acreedores al premio. Y el primer lugar, Dernium México, la mina del Cerro Náhuatl por el proyecto de reutilización de residuos pétreos no peligrosos de la extracción de hierro. La extracción y beneficio del mineral de hierro y rogamos a Dernium pasar de nuevo, por favor. Se realiza así la utilización de sustancias químicas lo que confiere a los jales de hierro propiedades para que puedan ser utilizados en procesos productivos. Después de diversas investigaciones, se determinó que siendo la composición esencial de jales de hierro, carbonato de calcio, sílice y carbonato de magnesio, entre otros, estos correspondían a materias primas utilizadas en la fabricación del cemento Portland y mediante acuerdo con la empresa Holcina Pasco se traslada el material ya tratado que al ser losificado con el resto de las materias primas otorga características específicas y benéficas al cemento. De esta manera, desde 2008 que inició el proceso de investigación hasta el 2010, lograron reciclar 140 mil toneladas su promoción y potencial aprovechamiento mediante réplica de las distintas plantas cementeras del país, contribuirá a consumir un almacenamiento actual de 9 millones de toneladas tan solo en las encinas, lugar de ubicación de estos jales de hierro. Un fuerte aplauso para Teno y Domenico. Categoría, residuos peligrosos. Aquí quiero hacer mención que se quedaron desiertos el tercero y el primer lugar. Solamente hay un segundo lugar que les rogamos pasar al frente a recoger su premio. Petroquímica de Aceites, SADCB, proyecto de manejo integral de diversos aceites usados producidos por microgeneradores en San Luis Potosí. La empresa se ha convertido en líder y por favor, si están con nosotros, les rogamos pasar al frente. La empresa se ha convertido en líder en el Estado para el manejo integral de los aceites gastados generados por los microgeneradores. Se ha invertido en capacitación a copiotransporte y un sistema de tratamiento y reciclamiento de los aceites que le ha permitido ser hoy por hoy en la capital del Estado el mayor recolector de más de 800 talleres e instalaciones con un volumen de aproximadamente 70 mil litros por mes, los cuales son reintegrados a los procesos productivos generando ahorros importantes en energía, contribuyendo a disminuir el consumo de recursos no renovables. Un muy fuerte aplauso para petroquímica de aceites en segundo lugar único ganador en la categoría de residuos sólidos urbanos. En la categoría de residuos sólidos urbanos tercer lugar Ciemad del IPN con el proyecto muros mixtos de pet mortero. La construcción de un muro a base de pet permite reciclar 152 botellas por metro cuadrado de un muro así como dejar de consumir 30 tabiques de tamaño convencional. Su costo de construcción es 40% menor al costo de construcción con materiales convencionales. Su diseño específico representa una alternativa en los programas de vivienda social tanto rural como urbana. Un fuerte aplauso por favor accionar el proyecto de la ciudad. Logramos ahora la presencia de Germinalia en la Asociación Civil de San Cristóbal de las Paz en Casas Chiapas para recibir el segundo lugar por el proyecto El Ingenio del Centro de Aprendizaje y Desarrollo de la Creatividad con el apoyo de la ONU Habitat Indesol el Instituto Mexicano de la Juventud y Fondo Canadá Germinalia emprendió el proyecto de estructuras arquitectónicas reciclando residuos como neumáticos de desecho botellas de pedro de vidrio tetrapanquipa y perlix. Este proyecto forma parte de un taller de construcción ecológica que se imparte a jóvenes indígenas de la comunidad en condiciones de marginalidad sociocultural. Este taller aplica múltiples técnicas y ha logrado con las tres estructuras construidas reciclar una tonelada de neumáticos de desecho 100 kilogramos de botellas de PET 300 kilogramos de botellas de cristal y 8 palets de desecho. Un aplauso muy fuerte para Germán y el primer lugar arquitectura biosustentable en México el valor del reciclaje en la remodelación de edificios. Este proyecto tuvo como objetivo la remodelación de un edificio de 2.780 metros cuadrados de superficie con 5 niveles donde se mostraran los beneficios sociales económicos y ecológicos y económicos de la arquitectura biosustentable. Este edificio que tenía más de 30 años de antigüedad tuvo muchos aspectos muchos detalles en su remodelación y que proponía mejorar la calidad de vida del personal de quienes venían elaborando en condiciones de pobre iluminación ventilación y calidad espacial. El rediseño adoptó y recicló los diversos materiales para su correcto y nuevo funcionamiento con sistemas ahorradores de energía eléctrica y que permitieron crear un nuevo ambiente arquitectónico basado en el ahorro de energía en funcionalidad y diseño de alto impacto visual. Un aplauso muy fuerte de nuevo para el director de la arquitectura 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 en la categoría de residuos y de los urbanos. Muchas felicidades y vamos ahora al segundo grupo de ganadores en esta segunda emisión del concurso nacional por un uso eficiente del agua parte de este acuerdo que nos ha llevado interinstitucional que nos está llevando a reconocer esas otras áreas donde tenemos que reaprovechar nuestros residuos en este bueno y en el caso de la mano nuestros residuos nuestra materia madre para subsistir. Mención honorífica en la categoría de innovación tecnológica realmente un extraordinario proyecto que debía de haber quedado entre los ganadores Organización TINAR proyecto TINAR ahorradora del agua la TINAR ahorradora de agua presentada por Organización TINAR representa la aplicación del ingenio a un problema tradicional como el alto uso del agua en los procesos de lavado de ropa en los hogares con la aplicación de una buena práctica de reuso y un dispositivo que permite la recuperación de una parte del agua en el ciclo de lavado este emprendedor proyecto demuestra que dentro de nuestros hogares existen todavía oportunidades de ahorro que debemos explorar un fuerte aplauso por favor están haciendo la competencia nuestros amigos de madre ¿verdad? tercer lugar ah mira yo por andar hablando tercer lugar Eco Water proyecto agua de aire Eco Water planteó una solución para la generación de agua potable mediante la condensación de humedad contenida en el aire pasando por un proceso de purificación y filtrado que garantiza la calidad del agua producto esta tecnología aunque en proceso de expansión presenta una oportunidad para obtener agua potable de manera eficiente de una fuente tradicionalmente no considerada para este propósito el aire un fuerte aplauso para Eco Water habiendo quedado desierto el segundo lugar vamos directamente al primer lugar dije que porque andaba yo hablando del señor Nava el proyecto Aqua Saver de Mave beneficia el medio ambiente reduciendo el consumo de agua en las actividades de lavado de ropa actividad que consume aproximadamente el 35% del agua total de los hogares del país la tecnología de vanguardia utilizada en los equipos Aqua Saver reduce el consumo del agua en más de un 50% además de reducir el consumo de energía eléctrica asociada al bombeo de agua para este propósito el potencial de ahorro estimado por equipo es de 50 mil litros anuales por hogar un fuerte aplauso a este primer lugar en nuestro desarrollo y además me vuelvo a salir del guión señores porque yo creo que y esto ya lo dije públicamente en nuestro espacio de los jueves de desarrollo sostenible esto es un motivo de orgullo para los mexicanos así como Mave dona al mundo la tecnología que sustituye el uso del gas pero en los refrigeradores es algo que la humanidad completa debería saber y conocer con una patente a nivel global esta lavadora también es una patente global que viene a establecer un reto el diseño de un equipo de línea blanca que es único en el mundo y que finalmente pondrá un padrón de desempeño yo creo que se merece por el orgullo para los mexicanos un aplauso muy especial para Mave y nunca han sido mis clientes se los advierto en la categoría de reciclado tercer lugar Ternium México planta churubusco proyecto de reciclaje de agua negra para proceso de la minación de acero considerado siempre el cuidado al medio ambiente como valor primordial en este ambicioso proyecto Ternium recicla agua negra tratada evitando así el uso de agua de pozo y preservando el acuífero para beneficio propio de la comunidad que lo rodea los procesos mejorados para el aprovechamiento de agua negra tratada han resultado en una minimización del consumo de agua de pozo de más de 400 mil metros cúbicos anuales un fuerte aplauso a Ternium que hace el premio que se lleva sin duda alguna entra ya a la lista de los ejemplos a seguir en materia medioambiental de nuestro país segundo lugar Proterangangus manufactura planta Tepeji con el proyecto mejora de planta de tratamiento de aguas residuales como parte de los proyectos de mejora que año con año Proterangangus fija la planta de Tepeji identificó la oportunidad no solo de asegurar que los parámetros de agua de descarga cumplen con lo establecido en la legislación sino reciclar el 90% del agua de tratada con fines de irrigación ahorrando agua fresca previamente utilizada para este propósito segundo lugar en categoría de reciclado de agua Proterangangus un aplauso y el primer lugar en la categoría de reciclado de agua queremos pedirle por favor a los señores de la planta Chihuahua de Ford Motor Company pasar al frente para recibir el premio por el proyecto planta de motores de Chihuahua que además de producir los motores de la más alta calidad en estos momentos Ford ha incorporado a sus objetivos la reducción del consumo de agua fresca alineando con la política ambiental que rige todas sus operaciones el tratamiento y reciclado del 100% del agua residual los ha llevado a lograr un ahorro de 240 mil metros cúbicos utilizando tecnologías innovadoras que les permite reducir el consumo incluso de agua potable en más de un 40% un aplauso muy especial a Ford Motor Company en la categoría de reducción en el uso del agua en tercer lugar para fábricas Monterrey que se ha de ser en su planta Toluca por el proyecto reducción de consumo en agua en la fabricación de cuerpo de lata de aluminio por medio de la implantación de buenas prácticas operativas y la instalación de sistemas de filtración este proyecto ha generado un ahorro de 40 mil metros cúbicos de agua en tan solo la mitad del 2011 proyectando al menos el doble de ahorro para el cierre del año equivalentes al 50% del consumo total utilizado para este propósito este proyecto muestra como estas buenas prácticas y tecnologías simples representan el fruto de una estrategia de uso eficiente del agua que merece este tercer lugar para fábricas Monterrey el segundo lugar vamos a tenemos un pequeño ya a ver me voy a escuchar hello bueno ahora sí se oye diferente de lo que estábamos como hablando en casetita segundo lugar en la categoría de reducción de uso eficiente del agua CEMEX concretos proyecto reducción de uso del agua potable en la fabricación de concreto premezclado por estrategias basadas en la incorporación de agua reciclada el reemplazo del uso de agua potable por agua tratada para la fabricación de concreto premezclado les ha permitido ahorrar más de 150 mil metros cúbicos anuales en las más de seis plantas donde ya se implantó esta iniciativa a través de la mejora continua CEMEX busca implantar esta técnica de reducción y reciclado en todas las plantas concreteras durante los próximos dos años una contribución importantísima en la reducción de consumo de agua potable de todas sus operaciones un aplauso muy fuerte para CEMEX y el primer lugar en la categoría de reducción de uso del agua Procter & Gamble en su planta mariscala el proyecto mapa de agua mariscala lo que no se conoce no se puede medir y lo que no se mide no se controla este concepto básico de la estrategia de uso eficiente del agua quedó demostrado con la iniciativa de Procter & Gamble en la planta mariscala en donde se elaboró un plano detallado que describe el recorrido del agua desde su extracción en el pozo hasta su salida en la planta como influente además de los ahorros que previamente Procter & Gamble ya había logrado en esta planta el proyecto mapa de agua identificó áreas de ahorro adicionales en la generación del agua desmineralizada y uso del agua en calderas superiores en calderas superiores a los 100.000 metros cúbicos anuales muchas felicidades a Procter & Gamble sin duda un proyecto para aprovecharlos y estudiarlos finalmente la última la última categoría en materia de agua ah no la penúltima el reuso tercer lugar la escuela secundaria técnica número 22 proyecto de reuso efectivo del agua con iniciativas como esta la comunidad la comunidad escolar demuestra su compromiso con el medio ambiente y nos pone un ejemplo del uso eficiente del agua este proyecto ha reducido casi el 50% del uso del agua del plantel aplicando básicamente prácticas de uso y recuperando agua de lluvia además de concientizar a todos los estudiantes este proyecto puede ser un ejemplo que realmente pueda aplicarse en muchas escuelas del país porque además los estudiantes son parte fundamental importantísima del éxito de esta práctica que además puede llevar nosotros niveles de conciencia que hoy no tenemos a las nuevas generaciones un aplauso a la escuela que se puede hacer un aplauso que nos hable que también es trabajo de la compañera el haber logrado este preocupado y este extraordinario proyecto segundo lugar en la categoría de rehuso Procter & Gamble en su planta Pisaco el proyecto de rehuso eficiente del agua en la planta de cogeneración a través de la integración de sistemas del agua en la planta productiva con la planta de cogeneración implantado que se implantó con tecnologías de tratamiento y control eficiente se obtuvo un ahorro del 60% del volumen del agua fresca requerida el estudio de las diferentes calidades del agua y posibilidades de rehusar corrientes en sistema como torres de enfriamiento sellos mecánicos y acondicionamientos de proceso logró ahorros por más de 500 mil metros cúbicos anuales demostrando que siempre existen oportunidades de ahorro si se tiene el compromiso felicidades una vez más a Procter & Gamble un tercer premio que se lleva en esta y en el primer lugar de la categoría de rehuso las encinas proyecto rehuso de agua de la planta teletizadora de alzada utilizando tecnologías de sedimentación y decantación este proyecto eliminó descargas de agua por más de 60 mil metros cúbicos diarios superando los 2 millones de metros cúbicos anuales desde su implantación este proyecto es un claro ejemplo de la congruencia entre los principios de una política ambiental y su ejecución disciplinada promoviendo el cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos un fuerte aplauso a las encinas y ahora sí en la última categoría de agua en materia de investigación primero segundo y tercer lugar se declararon desiertos no hubo una investigación que fuese lo suficientemente relevante para darle alguno de estos lugares pero sí hay una mención honorífica porque hay un trabajo de investigación que llamó la atención de todos los jurados del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey proyecto de evaluación de factibilidad de la aplicación de agua residual en suelos agrícolas como alternativa de tratamiento recibe esta mención honorífica en este primer año que se incluye además esta categoría de investigación y que esperamos en un futuro sea mucho mayor es importante decir que el Centro de Calidad Ambiental Tecnológico de Monterrey está desarrollando proyectos que impactan en diferentes aspectos que conforman a nuestra sociedad uno de ellos es precisamente poder reutilizar no reutilizar el poder reutilizar el agua para que se drene y pueda volver a usar si regresa los mantos teáticos en la agricultura un proyecto que sin duda podría reducir a nivel nacional una cantidad enorme del agua que además se desperdicia por la deficiente distribución que tiene muchas felicidades al Tec de Monterrey por su proyecto de evaluación de la aplicación de agua de ciudades agrícolas como alternativa de tratamiento y vamos finalmente a la categoría de liderazgo ambiental las categorías son solamente dos categorías buenas prácticas de manufactura mención honorífica Procter & Gamble manufactura planta mariscala proyecto toma la R por el mañana el comité de sustentabilidad instituido en 2009 sigue realizando un gran esfuerzo involucrando al 100% del personal teniendo tres frentes de implantación oficina áreas de servicios y operaciones y comportamiento de los empleados lo anterior les ha permitido reducir en un año poco más del 7% en consumo de energía 20% en reducción de dióxido de carbono por unidad de producto y más del 2% de reducción de residuos por cada mil unidades de producción muchas felicidades Procter & Gamble cuarto tema que se lleva segundo y tercer lugar en esta categoría de liderazgo ambiental quedaron desiertos y el primer lugar número 5 Procter & Gamble manufactura planta Naucali proyecto reciclaje contenedor de cartucho para la fabricación de tapa plástica de rastrillo desechable este proyecto permitió reducir en 99% la disposición de residuos de contenedores de cartucho a través de la recuperación de más de un millón de piezas a fin de utilizarse en la fabricación de la tapa plástica de rastrillo desechable logrando ahorros del 20% en el uso de poliestireno como materia prima equivalente a 112 toneladas al año un aplauso muy especial y quisiera hacer una pequeña referencia simplemente en casos de Ternium como de Procter & Gamble esto se da de manera muy sencilla porque la estrategia de negocios toma los temas medioambientales y de responsabilidad social como parte del hacer más eficiente el negocio y en el momento que rediseñamos la organización no por lavarnos el corazón y por quedar bien con México y por devolverle todo lo que nos dio sino porque es parte de la estrategia de negocios y porque el hacer lo correcto es altamente rentable este es el resultado de un rediseño de una estrategia que cada uno de los diferentes componentes en los que han estado trabajando para elevar eficiencias y mejorar sus operaciones es lo que permite ganar todos estos previos porque ya lo metieron a la médula de la estrategia y es hacia donde las empresas debemos de entender que está el gran reto la posibilidad y la oportunidad para el mañana y para cerrar las categorías de innovación tecnológica en el tema de rediseño de procesos tercer lugar tercer lugar en el rediseño de procesos Propter and Gamble planta talismán proyecto planta de cogeneración el proyecto consistió en la instalación de una planta de cogeneración usando gas natural para producir 5 megavatios con este proyecto se han ahorrado casi 37 millones de pesos de octubre de 2009 a mayo de 2011 optimizando el consumo de energía en 15% y reduciendo en 32% las emisiones de CO2 una vez más repito los números los indicadores que traen los proyectos de Propter and Gamble son impresionantemente elevados un aplauso muy fuerte por este tercer lugar en el rediseño segundo lugar Panamco México proyecto optimización del tratamiento del agua residual este proyecto consistió en un tratamiento anaerobio de los efluentes generando biogás como subproducto mismo que se utiliza en el área de calderas como combustible sustituto el efluente final cumple con la normativa para riego de áreas verdes muchas felicidades a Panamco México un aplauso y el primer lugar en esta categoría de rediseño de procesos se declaró desierto y finalmente nos vamos al tema de innovación tecnológica una mención honorífica para la escuela superior de comercio y administración en la unidad Santo Tomás ESCA UST proyecto reducción en el consumo de energía el proyecto consistió en eliminar 1500 balastros de 74 watts por 3700 lámparas LED las cuales permitieron reducir 400 toneladas de CO2 un ahorro de más del 70% en el consumo de electricidad y la utilización de equipos con componentes 100% reciclables un aplauso muy fuerte a la escuela superior de comercio de la unidad Santo Tomás ESCA tercer lugar autobuses de oriente adeo por el proyecto desperdicios que mueven este proyecto tuvo como propósito el uso del biodiesel que actualmente se está usando del que están usando 6000 litros mensualmente en 82 unidades la iniciativa inició con la concientización de los trabajadores para la recolección del aceite combustible usado a fin de evitar tirarlo al drenaje o a la basura las ventajas del biodiesel es que no contiene azufre mejora la combustión no se degrada en el tiempo por su almacenamiento y cada litro de aceite recolectado deja de contaminar mil litros de agua el proyecto incluyó la transformación de aceite a biodiesel y la realización de las pruebas para establecer la mezcla adecuada a los motores determinándose la mezcla del 80% de diésel y 20% de biodiesel un aplauso el segundo lugar en esta categoría quedó desierto y el primer lugar finalmente Procterangam planta milenio proyecto construcción de planta milenio con enfoque sustentable la planta milenio en Irapuato se construyó a partir del 2009 utilizando los estándares más altos en materia de sustentabilidad destacándose los siguientes domos reuso del 100% del agua residual construcción de dos canales para recuperar el agua de lluvia lechos con membrana reflejante al calor arquitectura para aprovechar la luz solar se incluyeron domos con mecanismos de espejos que siguen la ubicación del sol motores y variadores de arteficiencia sistemas de enfriamiento de arteficiencia para el aire comprimido sistemas de monitoreo y control del consumo energético para mantener el mínimo consumo previniendo fugas de energía todo esto en una planta industrial más bien suena a un laboratorio de desarrollo de nuevas tecnologías muchas felicidades a este primer lugar en materia de innovación tecnológica gracias rogamos a los miembros del presidio sentarse con calma vamos a pedirle ahora al ingeniero Rodolfo Fernández Poza director general de la división de materias primas y reciclaje de acero quienes han sido no solamente patrocinadores y han sido parte de este esfuerzo sino están calificando y eligiendo al ganador para el reconocimiento especial a lo mejor el reciclaje de hierro y acero por favor en enero se les están bien me da mucho gusto poder estar aquí con todos ustedes en este evento tan especial quisiera compartir primero una pequeña reflexión pensemos que quisiéramos construir una casa para nuestra familia y que trabajáramos durante muchos años duramente con mucho esfuerzo para ahorrar lo suficiente y construirla y que finalmente nos pudiéramos cambiar a ella sin embargo si la casa estuviera envenenada y el agua contaminada ¿de qué habría servido tanto esfuerzo? bueno pues esto es lo que pasa con nuestra casa que es el planeta Día Cero es una empresa 100% mexicana y tenemos la firme convicción que el fin último como empresa es el hombre mismo tanto los que elaboramos en ella como los que interactúan con ella desde afuera ya sea siendo proveedores clientes o la sociedad en general la empresa no tendría verdadera razón de ser si no fuera así es por eso que todas nuestras estrategias de crecimiento y de negocio son guiadas por ese inequívoco faro de luz que es este fin último y congruentes de esta visión sentimos una gran responsabilidad también hacia el medio ambiente no el medio ambiente per se sino porque sin un planeta sano y equilibradamente ambiental el futuro de la vida del hombre en el planeta sería dañado irreversiblemente nos encontraríamos en una encrucijada hemos abrazado con fuerza esta visión actualmente el 99% del acero que producimos es con materiales reciclados esto significa una reducción anual de más de 3 millones y medio de toneladas de CO2 y de gases de invernadero que no van a la atmósfera y ahorros de energía de 30 millones de gigajoules suficientes para abastecer de electricidad por todo un año a más de un millón de hogares aún así sabemos que hay un arduo camino por delante por lo que estamos trabajando duro para poder alcanzar los máximos estándares internacionales de sustentabilidad estamos convencidos que en México necesitamos desarrollar en todos los segmentos de la sociedad una cultura de cuidado del medio ambiente y por esta razón pensamos que sería muy valioso colaborar con la COPARMEX la Secretaría de Medio Ambiente y con agua en la realización de este concurso en lo referente al reciclaje dentro de la industria del hierro y el acero ha sido bastante difícil elegir al ganador ya que se inscribieron en la categoría de reciclaje 17 proyectos no quisiera dejar pasar la oportunidad de señalar que todos ellos son realmente muy buenos cada uno tiene un alto valor de contribución de tecnología desarrollada por técnicos mexicanos que ayudan en la construcción de México el futuro que todos queremos en esta ocasión el comité calificador formado por 30 jueces votaron la categoría de lo mejor del reciclaje en hierro y acero para elegir como ganador a Tenium México Planta Puebla con su proyecto reciclaje de polvos de acería ya comentamos en la entrega del tercer lugar de residuos de manejo especial los motivos y beneficios de este proyecto sin embargo el proceso necesario de investigación además de las inversiones en equipo especial para poder llevar a cabo el desarrollo de un nuevo producto peletizado con características ideales para la producción de cemento Portland y partiendo de residuos tales como los pueblos de acería es la razón por la cual se le reconoce como el mejor proyecto en hierro y acero felicidades a Tenium México Aplausos Creo que merece un aplauso muy fuerte por su pleno especial Y finalmente en la visión de un tercero que está enfocado en el tema del hierro y el acero viene a validar lo que comentaba yo hace un momento sobre qué sucede cuando meten en la médula de la estrategia de la empresa ese ser socialmente responsable es trabajar por el desarrollo sostenible no sólo de la organización sino de la organización en el entorno y por el del entorno Quiero ahora pedirle un personaje que además le tenemos mucho cariño un hombre que ha trabajado mucho en nuestra comunidad empresarial que ha sido presidente de la Cámara del Papel el licenciado Martín Ricona Redondo hoy con la cachucha de director corporativo de sustentabilidad ambiental de Biopapel una empresa que está poniendo ejemplo hacia donde tenemos que caminar en materia de papel y que han elegido a un ganador con un reconocimiento especial a lo mejor de reciclaje de papel Martín por favor Buenos días a todos es un placer particular en este evento participar en este evento en donde sin duda que enaltece el compromiso que como sociedad tenemos para realizar acciones que nos permitan formar un mundo mejor En Biopapel desde su fundación hace 25 años nos hemos propuesto tres objetivos fundamentales producir competitivamente papel y productos de papel adherirnos consistentemente a las mejores prácticas de negocio y a acrecentar progresivamente nuestra ventaja competitiva integral en una clara visión y una inversión constante somos la compañía que más recicla papel en México líder en la producción de productos 100% biodegradables reciclables y reciclados y líder también en el blanqueo de papel libre de cloro y una de las pocas empresas que en México captura mucho más CO2 equivalente del que emite de esta forma en el año 2010 reciclamos un millón y medio de toneladas de papel lo que equivale a salvar 685 mil árboles o 12.5 veces los árboles del bosque de Chapultepec reciclando ahorramos 10.5 millones de metros cúbicos de agua y 4.3 millones de kilovatts hora de energía asimismo para 2011 el 50% de nuestras operaciones en Biopapel serán cero efluentes es decir reciclarán 100% del agua que utilizan en sus procesos por este motivo y para contribuir a lograr una economía baja en carbono movilizar más comunidades hacia una nueva cultura ambiental inspirar e involucrar a más estudiantes amas de casa y profesionistas para ser líderes ambientales y fomentar una mayor cultura de reciclado constituimos nuestra participación dentro del premio nacional de reciclaje reconociendo el mejor proyecto de reciclado de papel y cartón es de mi agrado reconocer el esfuerzo de todos y cada uno de los participantes de este año y en especial al ganador del mejor proyecto de reciclaje de papel y cartón por lo que Biopapel reconoce y felicita a la escuela secundaria técnica número 22 Armando Cuspinera Mayar ubicada en la delegación Iztacalco en esta ciudad de México a su personal docente y estudiantil y especialmente a los responsables de la ejecución de este proyecto ganador por su visión para fomentar y concientizar a toda la comunidad escolar para evitar el desperdicio del cartón y papel reciclarlo y enfatizar que con esto se hace uso eficiente de la infraestructura de recolección y disposición de residuos de la ciudad todas estas acciones hacen creer hacen crecer nuestro bosque urbano y por tanto disminuyen los consumos de energía agua y emisiones a la atmósfera capturando CO2 equivalente y por consiguiente mejorando nuestra huella de carbón por este motivo me complace ser el portavoz a nombre de Biopapel de nuestro compromiso para dar seguimiento y encauzar junto con ustedes las propuestas que integran su proyecto como el implementar en sus instalaciones escolares un área de composta y un campo agrícola por medio de la economía así como establecer una alianza con la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos para replicar el proyecto que ustedes presentan el día de hoy a nivel nacional nos enriquecemos nos enorgullecemos de entregar este premio al proyecto Kilómetro de Papel y agradecemos la participación de estos jóvenes y maestros que son el ejemplo para incorporarnos a una nueva cultura ambiental de reciclado tan vital y necesaria en estos días en la búsqueda de un mejor mañana para estas y nuevas generaciones muchas gracias aplausos finalmente vamos a un aplauso ya quería reciclar el millón del señor Rincón finalmente queremos rogarle también al frente de otra empresa mexicana que ha sabido competir en una arena muy dura muy compleja al director general de Industria Salen el ingeniero Alfonso García Hernández le pedimos hacer uso de la palabra para decirnos a quien va a recibir este reconocimiento especial a lo mejor del reciclaje de plástico muchas gracias señoras y señores buenos días el reciclaje es un proceso de valorización mediante el cual se transforma un material de desecho en otro material de utilidad y darle un uso a lo que ha sido catalogado como inservible o basura actualmente el reciclaje juega un papel importante en la conservación y protección del medio ambiente por lo tanto es fundamental la puesta en práctica acciones concretas en pro de esta actividad de acuerdo a las cifras del INEGI la producción de residuos sólidos urbanos en nuestro país creció nueve meses entre sólo cuatro décadas en el año 2010 se generaron más de 38.3 millones de toneladas de las cuales aproximadamente el 100% es plástico y de este únicamente el punto 4 fue reciclado aunque la cantidad de proyectos específicos de reciclaje se ha incrementado en el resto del mundo y en nuestro país los patrones de consumo hacen que la generación de residuos aumente a una tasa mayor que al aumento del reciclaje pese a los esfuerzos de los últimos años en los diferentes órdenes de gobierno y así como en el sector privado no ha sido factible lograr una solución eficiente al problema que representa la gestión y manejo integral de los residuos en este orden de ideas y es necesaria la creación de nuevas propuestas que generen valor para lograr un mejor manejo de los residuos como es el caso del proyecto presentado y es quien gana este reconocimiento del Instituto Tecnológico de Sonora cuando se empieza el reciclaje se hace principalmente en aquellos residuos que provienen de sólidos urbanos la originalidad de este proyecto radica en proponer la forma en cómo realizar el reciclaje en actividades agrícolas con esta clase de proyectos se logrará crear una conciencia ecológica y un hábito de reciclaje en las comunidades rurales que en el futuro ayudarán a la protección de los recursos naturales en industria salen creemos en la necesidad de promover acciones y medidas que contribuyan al mejoramiento del manejo de los residuos en general los retos son grandes el mayor de ellos es generar una conciencia en la actividad de la sociedad en México contamos con una legislación ambiental principalmente punitiva que si bien busca castigar a los responsables de su inocervancia ha carecido de una parte sustancial que es el incentivar el cumplimiento premiar o estimular la práctica de acciones sustentables que contribuyan a mitigar impactos negativos que genera la actividad social a través de un desarrollo económico y producción si trabajamos en una legislación que prevea la creación de incentivos y los medios necesarios que permitan el adecuado desarrollo de economías verdes y que a la par de esto cada uno de los sectores asuma su responsabilidad de manera honesta y comprometida entonces podemos pensar en cumplir con uno de los objetivos de la sustentabilidad que es procurar a las generaciones futuras condiciones dignas de salud y de salud muchas gracias y es un honor para nosotros premiar el instituto tecnológico de salud muchas felicidades que se oiga fuerte el aplauso fue muy lindo quiero hablarle ahora al licenciado Mauricio Limón Aguirre subsecretario de gestión para la protección ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que viene hoy además en representación del ciudadano secretario Rafael Elvira Quesada el hacer uso de la palabra muy buenos días a todas y a todos particularmente agradezco al licenciado Gerardo Gutiérrez Escandiani Presidente Nacional de la Coparmex la iniciativa a trabajar conjuntamente con la Semarnat y la Conagua en este programa de cooperación ambiental los resultados a la vista las empresas como Terno como Procter como todas ellas que son empresas globales empresas que ven mucho más allá del resto de las empresas empresas del país pues no solamente tienen industria limpia ISOs y parece que tienen todo sin embargo ahí está siempre siempre pensando en cómo mejorar siempre cómo caminar y de pronto encuentran nichos de oportunidad y ahorran agua como no se imaginaban a pesar de tener todos los ISOs y todos los certificados y todas las cosas que pudieran muy bien sentarse y decir llegamos pero siempre insatisfechos industrias salen industrias de acero la cámara de la celulosa y el papel y con todas ellas igual que Martín como todos ustedes de veras siempre inquietos y eso es lo que está moviendo a México y esa es la esperanza que tenemos en México pero la mayor esperanza perdónenme están en la Escuela Secundaria Técnica 22 porque que además puras damas y en perdón pero acá puros caballeros el futuro está en las mujeres y lo veo en el deporte ahí están ¿no? mis hijos que están en diversas actividades deportivas las que ganan son las mujeres y en fin lo que está moviendo a México son los jóvenes particularmente las mujeres particularmente la academia que vienen de nuevo mujeres son los que están permanentemente moviendo y en general en materia ambiental el otro día estaba sentado en un presidium en donde la secretaria de medio ambiente de Puebla de Tlaxcala ser todos ser mujeres menos su servidor me sentía de verdad muy muy orgulloso y esa es la esperanza de México esa es que la escuela secundaria y particularmente ustedes están compitiendo con estas industrias que tienen todo el dinero del mundo y que ustedes tuvieron que vender papel para poder hacer su proyecto y ahí está yo creo que esto es lo que realmente motiva a estar muy orgullosos de este México que nos llenan a veces de tantas noticias negativas de tantas cosas que a veces pues no nos gustan que ahí están por supuesto no digo que se inventen pero que se resalta a veces un poquito más allá de lo que se debería de resaltar que es precisamente esta esperanza de México que es lo que nos está moviendo así que de nuevo muchas felicidades a Gerardo por esta iniciativa y a todos ustedes a José Luis luego director general de la Conagua a Kai Bet que es director o representante de la UNUDI en México con cual tenemos una agenda grandísima de muchos proyectos a Lourdes presidente de la Comisión de Sustentabilidad Ambiental a Alfonso García director general de Industria Salen a Martín de Biopapel a Rodolfo Hernández director de Acero muchas gracias por motivarnos a este evento quiero en primer lugar resaltar una noticia que sale el día de hoy de que México avanza según el Fondo Económico Mundial avanza ocho niveles ocho puestos o ocho lugares lo cual es una excelente noticia que México está caminando en términos de competitividad nos está resulta entonces que hay cosas buenas que se están haciendo en México en materia de competitividad a tal grado de que hemos avanzado ocho puestos en materia de competitividad pero ahora mismo estamos evaluando con la OCDE el desempeño ambiental de México y esperemos también por supuesto avanzar en donde confluye la competitividad y el desempeño ambiental porque a veces parecería para algunos ecologistas o para otros muy progresistas que la competitividad parece enemiga del desempeño ambiental o el desempeño ambiental obstáculo de la competitividad y lo veo en mi chamba todos los días la clave en donde se une es la sustentabilidad particularmente residuos agua bosques y energía cualquiera de esas actividades al tiempo que nos elevan desempeño ambiental nos elevan en competitividad hay muchas otras cosas en desempeño ambiental y hay muchas otras cosas en competitividad cuestiones fiscales y cuestiones de muchas otras cosas pero si nosotros atendemos los temas de residuos como se está haciendo ahorita de agua como se está haciendo ahorita de energía y bosques estén seguros de que al tiempo de que vamos a crecer en desempeño vamos a crecer en competitividad por eso celebro que se haya ampliado este programa de cooperación a los temas de agua muy particularmente en México de acuerdo con nuestro inventario nacional de generación de residuos peligrosos está actualizado a junio de este año generamos en México un millón ochocientos ochenta y dos mil y poco más toneladas al año de residuos peligrosos y una empresa fue la que ganó aquí en México me hubiera gustado en este rubro que hubiera habido muchas más empresas que hubieran ganado en el tema de el reciclaje reutilización y valorización de los residuos peligrosos de un universo de poco más de sesenta y cuatro mil empresas en México se generan este uno punto ocho millones de toneladas de residuos peligrosos de los cuales sólidos representan cuarenta y seis por ciento aceites veintiuno residuos peligrosos los biológico infecciosos siete por ciento lodos casi ocho por ciento solventes tres por ciento y líquidos de proceso uno punto cuarenta y cinco escorias uno punto cuarenta y tres sustancias corrosivas breas y otros más pero como podemos ver en sólidos casi es el cincuenta por ciento y aceites veintiuno ahí está el setenta por ciento de la tensión de los residuos peligrosos en México y creo que nos hace falta caminar un poquito más en torno a esto de acuerdo con este inventario dos regiones son las que generan más los residuos peligrosos el valle de México con el treinta y un por ciento y Chihuahua con el dieciocho por ciento de las diez corrientes de residuos peligrosos cinco son para reciclaje tales como los aceites escorias solventes lodos y sólidos de tal manera que son datos ahí duros que nos hablan de un nicho de oportunidad de un nicho de mercado también de un nicho de generación de empleos de infraestructura para poder atender este interesante tema que es la atención y el manejo adecuado de los residuos peligrosos la capacidad no han instalado a agosto también ha alcanzado una cifra superior de diecisiete punto dos millones de toneladas lo cual es un crecimiento enorme las instalaciones para llevar a cabo la reutilización y reciclado también reportan un crecimiento interesante en el año dos mil había treinta empresas autorizadas ahora para dos mil no se contamos con doscientas treinta y cuatro empresas para desarrollar estas actividades representando aproximadamente más del cincuenta por ciento de la capacidad autorizada se estima que las instalaciones se recicla el ochenta por ciento de cada una de las corrientes susceptibles de este inventario en fin datos duros que ahí están en el inventario los pueden ustedes ver ahí aparece la industria la empresa el lugar municipio por cualquier cosa que ustedes quieran ahí pueden ustedes detectar dónde están estas oportunidades en el manejo adecuado de los residuos peligrosos sin embargo seguimos con dos confinamientos de residuos peligrosos cuando se quiso abrir el tercero todos los movimientos sociales encima PAN bloquean cuando deberíamos de tener un confinamiento por entidad federativa de residuos peligrosos para abaratar los costos a la industria para tener un lugar adecuado donde poner nuestros residuos peligrosos en nuestras casas ponemos las medicinas fuera del alcance de los niños en un lugar ponemos el residuo orgánico en otro en fin una casa ordenada limpia tenemos un lugar para todo pero en materia de residuos peligrosos no queremos tener un confinamiento de residuos peligrosos como el de CIMAPAN y por lo tanto pues se vuelve a volver a ver la historia de los confinamientos de residuos peligrosos es un tema de política pública central en el cual deberíamos de caminar mucho más allá por lo tanto creo que ahí hay ese nicho de oportunidad hemos caminado mucho en PET hemos caminado mucho en plásticos hemos caminado mucho en otros ahora mismo vamos a iniciar un trabajo junto con el GED el fondo mundial que da los recursos de fondos globales para el reciclado o manejo adecuado de los llamados e-waste los conocidos como residuos electrónicos que ya también una de las empresas fue reconocida el día de hoy como ven el mundo camina hacia la reutilización hacia la minimización sobre todo y la valoración de nuestros residuos de cualquier naturaleza las políticas en México están tratando de alinearse en este sentido para dar todas las facilidades y que bueno que hay una iniciativa para que el Congreso atienda eso desde el punto de vista fiscal y poder caminar mucho más a prisa finalmente me reitero a nombre propio a nombre del secretario Juan Rafael Elvira Arquesada la felicitación a la Coparmex por la organización de este evento que hoy nos congrega y a todos los galardonados en las distintas categorías muchas gracias muchas gracias quiero pedirle ahora rogarle en este momento al ingeniero José Luis Luege Tamargo director de la Comisión Nacional del Agua hacer uso de la palabra muchas gracias muy buenos días quiero agradecer a Gerardo Gutiérrez Candiani presidente nacional de Coparmex la invitación a esta ceremonia a los miembros distinguidos del presidium y a todos ustedes su participación en este programa de cooperación ambiental mi felicitación para todos los ganadores que fueron muchos ¿verdad? particularmente Procter & Gamble que tenía mayoría en el curado siete premios y nuestro reconocimiento es de luego a la escuela técnica 22 y al Instituto Tecnológico de Sonora pero mi reconocimiento a todos los participantes yo siempre he dicho que en torno a Coparmex y al empresariado mexicano hay esa conciencia de responsabilidad social de la industria de la empresa y también de responsabilidad ambiental como la empresa mexicana de un ejemplo a nivel mundial que además de buscar la eficiencia de sus procesos el bienestar de sus trabajadores tiene también un compromiso ambiental y tiene siempre un compromiso mucho más adelantado que en otros países a mi me ha siempre me ha enurruyecido esta participación del empresariado mexicano en su compromiso ambiental cuando estuve por ejemplo en la Profepa como responsable de la Profepa y que tuvimos el programa de auditoría ambiental como las empresas mexicanas eran ejemplo a nivel mundial como sectores completos estaban tenían su reconocimiento de cumplimiento ambiental y logros pues increíbles yo recuerdo que sectores completos automotriz el cementero el cervecero etcétera tenían ese grado ya de cumplimiento ambiental recuerdo muy bien por ejemplo que en la cerveza las empresas mexicanas son de las de menor consumo de agua pero de la mejor calidad de la cerveza creo que todos estamos de acuerdo y pues quiero también agradecer este esfuerzo por participación en la iniciativa por el agua con la Comisión Nacional del Agua y con la Semarnat tenemos más de 500 empresas que firmaron el convenio por el uso eficiente del agua y eso nos ha dado un avance impresionante en cuanto al consumo y a la calidad del agua yo puedo afirmar no aquí sino en todo México y en todo el mundo que la mayoría de las empresas mexicanas tratan al 100% sus aguas que tienen ya circuitos cerrados que tienen programas de uso eficiente y muchas veces hablando con empresas de carácter global y teniendo la oportunidad de hablar con los con los presidentes de estos grupos ellos mismos reconocen que las industrias en México tienen mejor desempeño ambiental que incluso en los países cede de estas grandes empresas transnacionales quiero agradecer también como nos apoyaron en el en el sello grado ecológico logramos la norma para inodoros con menos de 6 litros de consumo por descarga y también la norma para regaderas con menos de 10 litros por minuto de descarga estos dos programas si se aplicaran en la Ciudad de México me ahorraría un cotzamala completo o sea 480 millones de metros cúbicos al año que representan el abastecimiento solo del sistema cotzamala también agradecer a las empresas que nos están apoyando en la nueva norma para lavadoras como se puede bajar impresionantemente el consumo de agua en cuanto al este al consumo en lavadoras de ropa y en lavadoras también de lavatrastes y bueno en general felicitarlos por este esfuerzo en el tema de reducción del consumo del agua hoy estamos inmersos en muchos problemas a nivel nacional principalmente del desarrollo urbano municipal yo quiero aquí reconocer el intercambio de muchas de las empresas participantes en este programa de cooperación ambiental para tratar aguas municipales y rehusar estas aguas tratadas en procesos industriales como la participación social de la empresa va también al apoyo de los municipios en México para mí uno de los rezagos más grandes que tenemos en nuestro país es precisamente en el desarrollo urbano municipal hoy tenemos problemas en muchos municipios en el país por las emergencias de aquí me voy a ir inmediatamente aquí en nuestro municipio vecino de Cautitán donde hay una inundación el problema es que nuestros municipios no siguen un programa de planeación y de respeto a los programas de desarrollo urbano con visión de largo plazo como necesitamos urgentemente empatar los programas de ordenamiento ecológico del territorio con los programas de desarrollo urbano y a mí me parece que este ejemplo de la empresa mexicana de cómo busca el mejoramiento en todos los aspectos cómo busca la excelencia en sus procesos y en el compromiso ambiental lo tenemos que trasladar políticamente al desarrollo armónico municipal respetos al uso del suelo respeto de las áreas ecológicas bosques y selvas respeto de las áreas de desarrollo agrícola impedir que se invadan esas áreas tan importantes para el desarrollo futuro de México y creo que este ejemplo de la industria mexicana va a ayudar mucho al desarrollo futuro de México pues muchas felicidades continúen con este programa tan importante y estamos con ustedes muchas gracias damos la bienvenida y agradecemos el que haya llegado a esta premiación a este evento tan importante para toda nuestra comunidad Coparmex a la ingeniero Sandra Denise Herrera Flores subsecretaria de fomento y normatividad ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales gracias y para cerrar el programa de esta mañana quiero pedirle a nuestro presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Gerardo Gutiérrez Candiani hacer uso de la palabra muy buenos días tengan todos ustedes saludo con afecto a los subsecretarios a Sandra Herrera Flores gracias subsecretaria por acompañarnos y a licenciado Mauricio Limón Aguirre gracias subsecretario también con afecto al ingeniero José Luis Loegue Tamarco Tamarco perdón ambientalistas académicos a CAI gracias por acompañarnos otra vez a Lourdes nuestra presidenta de la comisión a todos ustedes muy buenos días me honro en testiguar este esfuerzo de la relación estrecha y productiva que Coparmex ha sostenido con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en los últimos cinco años con la receptividad que ha tenido para con nosotros el secretario Juan Rafael Elvira Quesada y su equipo hemos demostrado que cuando el sector público y el privado trabajamos coordinadamente por México podemos lograr metas cada vez más altas las cuatro ediciones anuales de lo que inició como concurso nacional de reciclajes de recursos son un ejemplo de ello hace dos años en vista del éxito de la convocatoria y de la relevancia de conocer y difundir las acciones de alto impacto medioambiental de las empresas esta iniciativa se consolidó como el programa de cooperación ambiental Coparmex Semarnap Conagua que incluye los concursos de liderazgo ambiental y por un uso eficiente del agua también reconocemos al ingeniero Luege y a su equipo y a Conagua por su disposición y compromiso en los tres rubros la participación ha sido creciente cada año más empresas y proyectos ejemplares esto es precisamente lo que buscamos estimular la innovación difundir mejores prácticas incentivar con el ejemplo fomentar la cultura de la responsabilidad social no hay responsabilidad social empresarial sin compromiso ambiental el principio aplica para todos los giros y dimensiones de las empresas y de las organizaciones los empresarios de Coparmex entendemos la sustentabilidad como obligación social compartida y responsabilidad frente a las próximas generaciones para nosotros también es una inversión para nuestras empresas y comunidades área de oportunidad y motor económico emergente que los mexicanos debemos aprovechar oportunamente no dejemos escapar esta nueva ola de innovación y oportunidades que parten de la necesidad de cuidar más los recursos naturales con una mayor conciencia de su valor real y precariedad tenemos el reto de impulsar a más de 4 millones de empresas a instaurar procesos y tecnologías eficaces de gestión medioambiental emprender la transición definitiva hacia la productividad sustentable y responsable las empresas aquí representadas han logrado avances que las han colocado en la vanguardia en esta área felicidades a los trabajadores ejecutivos y socios que las conforman por haberse decidido a dar el paso de la responsabilidad ambiental con acciones contundentes que han implementado con visión y constancia agradecemos y reconocemos esta clase de ejemplos y como organización trabajamos para que se conozcan y repliquen México será muy distinto cuando la mayoría de nuestras empresas conformen comités de sustentabilidad que involucren al 100% a su personal todas las empresas debemos fijarnos metas similares incorporar orgánicamente la eficiencia ambiental en nuestros procesos y cultura organizacional reducir el consumo de energía las emisiones de dióxido de carbono y los residuos generando ahorros económicos a cambio la sustentabilidad no es moda es necesidad del principio de ciudadanía política y corporativa para México los costos ambientales anuales derivados del agotamiento de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente se han valuado en un billón de pesos casi el 8% del PIB pero ¿cuánto cuesta lo que no es susceptible de ser recuperado? Sociedad gobiernos empresas y academia compartimos obligaciones desafíos y oportunidades nos congratulamos de que en esta edición del programa haya crecido el número de iniciativas provenientes del sector académico pieza central para diseñar y llevar a la práctica un proyecto de nación sustentable mi reconocimiento en especial a la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás por el ahorro de más del 70% de electricidad y por supuesto a la Secundaria Técnica número 22 con sus jóvenes por sus iniciativas de reciclaje de papel y reducción de uso de agua que deberían de ser limitados en todo el país por supuesto también mi felicitación a todos los participantes y ganadores son un ejemplo para todos este es el espíritu del programa de cooperación ambiental el mismo bajo el cual sostenemos que desalentar la inversión para reducir o eliminar la contaminación cuidar los recursos naturales y aprovecharlos eficazmente implica frenar la transición verde de ahí nuestra insistencia en reformar la ley de nahuas nacionales vigente con la propuesta que ya está en manos de nuestros legisladores hay que estimular la proliferación de iniciativas como las aquí expuestas con un balance adecuado entre estímulos y restricciones detonemos un círculo virtuoso de responsabilidad compartida innovación y progreso con el liderazgo de nuestra comisión de sustentabilidad ambiental y el respaldo de los de asuntos tributarios Coparmex ha hecho una revisión a fondo del tema para hacer una propuesta integral de estímulos fiscales en materia ambiental el enfoque es la innovación tecnológica así como la eliminación o reducción de las emisiones desde la fuente la propuesta se va a presentar en el congreso esperamos sentido de oportunidad es una herramienta para ayudar al mercado interno con más empleos en el corto y mediano plazo ahora que tanto los necesitamos existe el potencial de acelerar las inversiones en el marco del programa de transporte limpio diseño de empaques sustentables reducción de consumo de materias primas eliminación de materiales tóxicos reforestación recuperación de mantos acuíferos maquinaria y equipo para uso eficiente de energía control y mejoramiento medioambiental demos un impulso definitivo al reciclaje al reprocesamiento de residuos sólidos y a la industrialización de desperdicios que quienes lo adquieran puedan retener y trasladar impuestos la iniciativa de reforma al código fiscal de la federación y a la ley del impuesto al valor agregado serán entregados a nuestros legisladores estos incentivos y reformas son viables financieramente ambiental y fiscalmente a diferencia de otros subsidios queridos amigos reconocemos los avances en el cuidado de la biodiversidad con las unidades de manejo ambiental de la vida silvestre en áreas naturales protegidas que ya son casi el 13% de la superficie nacional en justicia ambiental y en esfuerzos como pro árbol México sigue perdiendo una cantidad enorme de hectáreas de bosques y selvas pero mucho menos que hace 5 o 10 años se han hecho esfuerzos históricos en infraestructura hídrica y en el COP16 de Cancún nos puso a la vanguardia en materia de cambio climático el paso siguiente es dejar asentado un proyecto nacional de sustentabilidad ambiental de largo plazo y transeccional que todos los mexicanos lo hagan suyo en esta tarea resulta fundamental apostar por el talento la conciencia ecológica y la responsabilidad crecientes que han madurado en el sector productivo trabajadores y empresarios estimulemos la inversión y el esfuerzo de la gestión ambiental para que con estos ejemplos como los que aquí reconocemos se multipliquen en toda la república otros países los están haciendo con celeridad y como una prioridad nacional anticipándose al futuro ¿qué esperamos nosotros para hacerlo? México necesita más ciudadanos y empresas verdes invirtamos más en nuestro futuro en un México más sustentable y limpio digno custodio de su enorme acervo natural y humano hagamos de este reto una oportunidad para dar el salto al desarrollo sostenible y sustentable Coparmex cuenta con los empresarios estamos comprometidos con esta tarea convencidos de que suponen oportunidades empleos prosperidad y justicia para las próximas generaciones Coparmex cuenta con ustedes y ustedes con Coparmex muchas felicidades y muchas gracias por su atención antes de retirarnos recordarles a todos los jurados como a todos los participantes sus reconocimientos están en el módulo de la entrada en el escritorio de la entrada ahí están sus reconocimientos no se olviden recogerlos así como también avisarles a todos que seguramente la emisión 2012 del programa de cooperación ambiental y sus concursos se van a delatar algunos meses para que estén pendientes a la publicación de la convocatoria queremos de manera especial agradecer la participación de nuestros patrocinadores Grupo Industrial Allen biopapel y de acero gracias por apoyar esta iniciativa un fuerte aplauso si no fuera por los participantes de los ciudadanos gracias a todos los miembros del presidio un caluroso aplauso por favor para todos ellos y invitándolos a ver la exposición que queda a partir de este momento abierto quiero pedirles un aplauso final muy fuerte para todos los que participaron en este evento y que finalmente sin sus trabajos sin los más de 100 trabajos presentados en esta ocasión no sería el evento tan importante que está empezando a ser un fuerte aplauso para todos y gracias por estar con nosotros este momento y gracias y gracias y gracias y gracias y gracias